Hola que tal, bienvenidos, hola mi gente Vale, hemos empezado esto un poquito retrasaditos, pero ya estamos, ya estamos Así que el día de hoy vamos a jugar American Truck Simulator American Truck Simulator y vamos a intentar manejar en las carreteras más peligrosas de Estados Unidos A ver que tal nos va Un poco atrasaditos ya, un poco atrasaditos la verdad, pero estamos bien, estamos bien ya Vientos, vientos acaramelados chicos, vientos acaramelados, ya estamos Ok, esto aquí, esto acá, este por aquí, este por acá, ven aquí estamos Invisamos esto, hacemos esto así, esto así Y venga, bien, ya estamos Vamos a ver que dicen los chicos por aquí Creo que todavía no empiezan, ¿verdad? Vale, pues todavía no empiezan bro Entonces, vamos a comenzar esto que es American Truck Simulator Y vamos a escuchar unas cuantas historias de terror chicos Unas cuantas historias de terror Así que vamos a dejar que todo fluya Les voy a estar leyendo, el speak no va a estar funcionando Así que nada, nada, nada Voy a ser uno chiquito a Chloe Ya, he aceptado el trabajo ¿Qué pasó? Me ha cobrado dinero, me ha cobrado dinero ¿Cómo? Me cobro dinero, mano Ya puedo ir Ya, ya, ya estoy Ya estoy bueno, ¿eh? Pero no te veo en el mapa, ¿por qué? No, ¿ve? Híjole Algo falló, ¿no? Yo sí te veo, ¿eh? ¿Cuál era? Yo sí te veo, nada más que estás abajo Voy hacia ti, voy hacia ti Ah, tú estás Estás en otra parte tú Estacionado Sí, claro Tú aceptas el trabajo y después ellos pueden aceptarlo Donde está la lista de agregados en el servidor Sí, pero se supone que este trabajo no tenía Habilidades de requerimiento Y a Adreo le dijo que sí Sí, sí tiene Me parece lamentable a mí, ¿eh? Ya entró entonces a una partida para ponerle play Ignoren eso, ignoren eso Ya le pongo play, ¿eh? Espérate, espérate El diábolo Que vaya empezando, que vaya empezando Uy, uy, ey Tengo que ir a buscar la caja ya, ¿no? Ahí está, ahí está Tengo que ir a buscar la caja ya Creo que sí Tengo que ir a buscar la caja Ya empezó, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Ya la has empezado, desgraciado? Escucha ¿Ya? Ya empezó, ya empezó Ay, se me pegó, se me pegó, ¿o qué? Huele volumen Huele Eh, no me detecta el mando No se vale Me muteó, aguanta ¿Vale? 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 Está alejito Sí, 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 sí Está lejos de donde estaba el bueno De aquellas personas que se dediquen a hacer trabajos Oye, ¿tú no ibas a entrar, Quiera? ¿Tú no ibas a entrar? Y a veces pueden resultar sumamente macabros. Por si fuera poco, también hay una que hoy nos comparte su experiencia. Una bruja. Así que créanme, les tenemos un gran episodio esta noche. Una bruja, ¿eh? Que sé que van a disfrutar. Apaga la luz y déjate llevar. Que ya estás escuchando relatos de la noche. Me estresé lo que debía descargar. Ay, ¿por qué no me dijiste? Hola comunidad, gracias por compartir. Mira, solamente descargarlo, se voy diciendo si quiero ver. No importa lo que nos pasa. Nunca estamos realmente solos. Por hacernos saber que siempre hay alguien que ha vivido algo similar. Y que a veces nos puede ayudar. Vivo en un barrio donde hay varias unidades habitacionales y sin procesos. Y un punto de torres de levantamientos y restos que termina justo en un barranco. Sube la luz. Muy transitada de la ciudad. Un barranco bastante alto. Yo vivo en el último edificio. Junto a ese barranco que en cada día se descaja más. Hasta que lleno de su habitación desapareció el sendero detrás de la barda. Donde terminan los departamentos. Incluso cuando era de menos salida al metro. Ya daba la oportunidad de caminar por ahí. Y un sujeto a la barda. Ahora. Ya. Casi ha desaparecido. Eso es bueno por un lado y malo por otro. Ajá. Bueno porque ya no había ladrones que llegaran por ahí. A saltarse a nuestros patios y robar las cosas que dejábamos a huelar. Pero malo porque ya no podíamos saltar. Sí, ya lo arreglé. O sea. Se lo arreglé lo más rápido posible. Por eso les dije que 15 minutos más o menos. ¿Quién se va a intervenir? ¿Quién se va a intervenir? Por ese pequeño sendero. El diablo. ¿Cómo pongo luz? La barda incluso había terminado volando en algunas secciones. Representando cierto peligro si continuaba con el desgajamiento. Pero bueno. Eso es otro tema. Si he sido tan descriptivo con este lugar. Es porque será importante la historia. Es flojera esperar los semáforos. Verán. En el trabajo de mi mamá. Tenía algunas personas a su cargo. Y es que era gerente de una subursal. De una tienda de ropa en un centro comercial de mi ciudad. En algún momento llegó mi chica a trabajar ahí. Pero tenía un gran problema para llevarse con las demás. Era mala compañera. Pero mi mamá intentaba integrarla. Hasta que en una ocasión. Lamentablemente la encontró robando dinero de la caja. ¿Cómo así? Tuve que reportarla y despedirla. Pero la chica la amenazó. Le dijo que se arrepentiría. Que más le valía retirar su acusación. Mi mamá no aceptó. Lo hubiera hecho si se lo hubiera pedido de otra forma. La conozco. Pero no se intentaba amedrentarla. Amenazarla. Hice entrar al juego y la peche no respondía. ¿Por qué motivo? ¿No te jaló? Completamente el juego. ¿No te jaló? Toda la noche. Pero cuando la ayudé. Cuando parecía jugarse en el baño. Noté que su vomito era de un color verde. Muy intenso. No quiero buscar la caja todavía. Es el problema. Ese vomito se empezó a repetir cada noche a cierta hora. Cuando mi mamá se encerraba en el baño. Hasta que la escuchábamos llorar de dolor. No quiero buscar la caja. 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 Muchos ya deben estar imaginando. Nosotros sabíamos que lo que diga esa muchacha algo tenía que ver. Que esos malos dulceos... Opa, de gracia, que me ha chocado. O quizás hasta el sentimiento por haber despedido a aquella joven mujer. Ajá. Mi mamá se puso tan mal que pidió las vacaciones que tenía pendientes para recuperarse. Es que no me agarra el mando, ¿eh? Yo tengo un agomolante. Que la tienda la pagaría para que no te imaginé. Para que se recuperara por concreto. Y en cambio. Pero fue ahí cuando, en lugar de hacerlo, cuando logré recuperarse. El calor se cruzó. La voy leyendo, chicos. Vengo para acá ya que donde fueron y me saludaron. ¿Cómo que no te saludaron, bro? ¿Cómo va a ser posible eso? Se hicieron la ignoración. ¿Cómo va a ser posible eso, migue? Que nos fuera a contagiar. Se volvió una sensación tan angustiante para nosotros. Que empezamos a salirnos en la noche. Era horrible. Nos drenaba. Nos hacía sentir débiles. Pero solo de noche. Porque del día, la casa era casi... Casi una casa normal. Miguel, ¿tú estás adentro del juego? De noche era distinto. Sentíamos que había algo en la casa. Algo malo. Algo terrible. No me acordaba, loco. Días en el de mi hermano... Pensé que era por parte del audio. Días en el de yo. Esa era nuestra forma en el sobrevivirlo. Una de esas noches no fui a la casa de mi amigo. Su mamá trabajaba de noche, así que me iba a jugar videojuegos con él hasta muy entrada la madrugada. De pronto recibió una llamada de mi hermana. Me dijo que uno de mis tíos había llegado con un pura casa a ver a mi mamá. Dejé de señalizar a mi molestia. Y ella les dijo que estaba durmiendo. Tengo que señalizar, lo siento. Quería despertarme al cuarto. Ah, entonces es el huero el que está allá. Mira, yo la neta, no estoy teniendo ni papas lo que estás diciendo. Ah, hay un fantasma. Yo la verdad no tan concentrada que se me olvidó que había cosas. Se te olvidó que tenías que platicar. Sí. Yo estaba perdido, la verdad, pero ya regresé al camino. De hecho, vi a Iván en mi... ¿En tu mapa? En mi mapa. ¿Por qué no me has seguido, tepo? Entonces imagínate que he perdido. Que he perdido estaba, eh. Sí, sí, sí. Cuántas cuadras en mi mitad de la habitacional. Así recorrimos por unos minutos hasta llegar a aquel barranco. Caminamos al lado de la barda, pero apenas a unos cuantos metros se volvía imposible. Tuvimos que seguir caminando de lado. Pegados a la barda, intentando sujetarnos de ella, con miedo de que la tierra se fuera a desgajar a mis pies. Cuántalo, cabrón. Avanzamos así hasta que nos faltaban tan solo 40 metros para llegar a la altura de mi casa, pero ahí ya no se podía avanzar. El camino terminaba. Se había hecho un hueco de un par de metros en el barranco. Y por alguna razón de ingeniería o qué sé yo, aquella barda no se había dado paso. Estoy viendo el güero, mira. Ahí va el güero. Había dos metros de barda volando. Pero justo arriba de esa parte, tenía un medio metro de valla sinclónica. ¿Quién iba a buscar la caja entonces? ¿Ah, no se ha instalado el juego, amiga? Vale, pensé que sí. Para que no te quedes dormido en el camino. En ese momento intenté atrepar la barda y avanzar en cuclillas. Colocados en la malla era la única opción. ¡Al rojo! Víralo, víralo. Ya se fue. Empecé a reír un poco en un interrumpo. Mira, 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 casi choca, casi choca. Hasta ahí me acompañaría a él. Estaba esperando que logra la cruzada sin caer. ¿Alguien sabe cómo prender las luces? Con la L. Con la L, con la L. Me gritó que no avanzara. Uh, no me cobró multas por irme en rojo en la flecha, ¿eh? ¿Gribaña se fue, no? Estoy enrampando, estoy enrampando, estoy enrampando todavía, ¿eh? Venga, talito, pa. ¿Y a Drafista por dónde viene? Una mujer bailando, no es terrorífico de la mundo. Una mujer bailando. Yo estaba a punto de caer, de soltarme. Le dije a mi amigo que no podía regresar, que me iba a caer, que tenía que seguir avanzando. Entonces se tomó una piedra o una botella que estaba tirada ahí. No recuerdo bien, pero sí me acuerdo que le lanzó con mucha fuerza hacia aquella figura que bailaba. Ya llevo la caja, ¿eh? Ah, se me metió un carro. Y le pegó. Dice, ni idea, debía reiniciar la PC y me dio miedo intentar abrir de nuevo el juego. Uy. Oye, pero mire ahorita que habías abierto el juego, ¿ya te agarró? ¿Ya te agarró todavía que era? Es muy pesado, no me queda tanto espacio. Ah, ok, Miguel, vale, vale. Está bien. Vale, muy bien. Otro capítulo. Otro capítulo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Porque este vato me va a dormir y puedo tener un accidente. Sí, ¿verdad? No, tú quieres que haya copyright. Tú quieres que haya copyright y aquí no queremos el copyright. Nada, aponte la mano peluda. A ver, vamos a poner la mano peluda, ¿eh? Espérenme. Mi tío y la señora se quedaron hasta la tarde cuidar a mi mamá. Deja, buscó uno decente. Uno chido. Ah, es que si no lo he dicho, no lo he dado, me he perdido. Para esto como que no jalan. No, el señor. Y ahora, les voy a hacer unas paradas. Gracias a ASMR. Por datos de miedo. O sea, ¿cómo? Por todas las entradas a la casa. Este, 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 este. Este, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Y la fui a echar a la parte de atrás. Donde había visto ese men. Este, como que ese men es pero para otras ambientaciones, ¿no? Sí. Voy en el cambio 6 para 20 kilómetros. ¿Cómo? Oye, Iván. Acá voy, acá voy. ¿Dónde estás, Iván? Está en rojo, está en rojo, está en rojo. Buenas noches. Saludos. Saludos. Buenas noches, saludos. Buenas noches. ¿Quién habla? Un relato. Ahora sí bien lo chido, ¿eh? ¡Súdense! Que es algo sobrenatural. ¿Qué pasa? Mire, le voy a contar rápidamente. Ah, delito. No, 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 no. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo, exacto. Tómese su tiempo. Yo tengo... Antente en tu línea. No quiero imaginar cómo maneja. No, no, no. Yo manejo bien. Mira, estoy en la línea. Yo tengo hijos a la edad de los tres años. Ahorita estoy en la línea. Sí. Pero cuando tenía tres años, empezaba a hablar solito, ir al baño y demás. Ok. Me comentaba a mí y a mi esposa que se sentía muy triste porque extrañaba a sus hermanos, extrañaba mucho a su papá y a su mamá. ¡Uy, no! Entonces yo la primera vez que lo escuché, le dije, oye, hijo, ven, ven para acá. ¿Qué te pasa? Y me dice, es que sabes que estoy muy triste. Escucha la historia. Escucha la historia. Entonces yo dije, bueno. Entonces, le entro al kinder y demás. Me deja entrar, pero no manipular fuera de la pantalla. Ah, sí, es que está en pantalla grande. Configura que... Pues realmente... En configuraciones... Ponle que sea en Windows. Windows, algo así. Y me cuenta historias. Para que esté en una ventana. Hablé con él. Entonces mi esposa me dijo, ¿Sabes qué habla con él? Porque me está contando muchas cosas de su papá, de su mamá y de sus hermanos, hasta de sus hijos de él. ¡Ah, caramba! Entonces yo le dije, oye, un día hablé con él. Sí, sí, sí. Cuatro años. Y le dijo, oye, hijo, ven para acá. Mira, ven. Y pues obviamente es un niño chiquito, pero me sorprendía la forma en la que me hablaba. Me decía, ¿sabes qué? Este, te voy a decir una cosa. Ok. Y quiero que mantengas la calma. Yo no tengo cuatro años. ¡Humú! Yo necesito ver a mis papás. O sea, extraño mucho a mis hermanos. De hecho, extraño mucho a mis hijos también y a mi esposa. Entonces le dije, ¿de qué metes? Pero, ¿de qué estás hablando, hijo? ¿Quién te ha metido tantas cosas? De hecho, por ejemplo, hay caricaturas como Plaza del César y otras caricaturas más para niños. La forma de estacionarse del ígne. Se ponía la ventana y se ponía a chillar. La forma de estacionarse del ígne. Es una persona muy pequeña en ese tiempo. Y se ponía como un adulto. Entonces lo llevé a un psicólogo, un psicoanalista. Mira, 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 mira. Entonces mi hijo no quiso hablar. Nada más le dijo, ¿sabes qué, papá? Este, ya a mí en la casa de mi esposa, ¿saben qué? Yo necesito que me lleven a la dirección que yo les voy a dar. Y le dije, hijo, ¿a dónde es? Me dijo que era la Sierra Fría. Eso está en Aguascalientes. Sierra Fría. ¿Sabes qué? Si con esto se va a curar mi hijo. La verdad, yo lo llevo. Nos animamos, fuimos. Él me daba tal cual detalle. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Sierra Fría, es en San José de Grasa, en Calvillón, en Aguascalientes. Y me daba más detalles donde tal cual. Dije, mira, hijo, voy a confiar mucho en lo que me estás diciendo. Nos vamos, vamos a animarnos a hacer el viaje ahora. Estamos escuchando la historia de terror de La Mano Peluda. Una historia de terror que había aquí en México. Una radio que se dedicaba a escuchar la historia de terror de las personas. Ellos tenían un teléfono, le marcaban a la gente y contaban su historia de terror. Así, tal cual. Entonces ya llegamos y en eso él se baja del carro y se va corriendo a una casa que se ve bastante vieja. De hecho, tiene mucho más de 100 años. Toca la puerta, sale un señor y me dice que necesitan. Y le digo, ¿sabes qué? Disculpame. Le digo, es que venimos porque mi hijo le empecé a explicar. Entonces mi hijo me dijo que él había nacido en 1898. 1898. Papá, esta es mi casa, esta es mi casa. Y me jalaba a mí del pantalón y a mi esposa. Mira, papá, esta es mi casa. Y yo le dije, oye, hijo, a ver, a ver, tranquilo. Este, ya estamos aquí. Este, fueron amables. Es gente como de sierra y así de raza. Sí, sí, sí. Gente, nosotros sí que es muy celosa, muy respetuosa de su lugar. Yo les dije, exactamente, yo les dije, ¿saben qué? Yo no quiero hacer ningún ruido aquí ni de más. Yo vengo, ahora sí que en paz. Este, traigo a mi hijo y quiero contarles algo, por favor. Entonces la gente me dijo, sí, pásenle, no hay problema. Entonces mi hijo empieza a correr dentro de la casa y busca escondites de la casa que el hijo no había encontrado. ¡Oh, no me jodas, güey! ¿Qué pedo volaste? Jamás en la vida había pensado ahí, ni yo, ni mi esposa, ni nada. Entonces, este, llegamos. ¿Qué pedo con este camión? ¿Tiene una señora muy grande? ¡Oh, lo mierda, el ingle! Está loco, güey. Está loco ese diablo. ¡El diablo! Con todos los nombres, este, por cuestiones de privacidad de estas personas. Sí. Este, la señora dijo, ¿saben qué? Este, por la descripción le dijo a mi hijo que tú me estás diciendo, niñito, le dijo a la señora grande. Prácticamente tú me estás hablando de, pues, de mi abuelo. Dice. Prácticamente como si mi hijo fuera su abuelo. Más de lo que hizo el ingle. De mi hijo, le dijo, mira, mi papá me dijo a mi, a mi esposa y a las personas que están ahí. Yo les puedo decir, este, ¿qué escondites hay en la casa? Este, como la casa era muy vieja, muy grande. Tenían muchos, tenían animales. Eso les puede decir, ¿dónde yo jugaba con mis hermanos? Dio nombres de personas, señor, y de su papá, como había muerto, cuando murió, fecha. ¿Cómo va a ser posible? Y era la misma familia que estaba en la familia. Y fíjate que yo le tengo miedo a eso de que los, de que los niños le digan cosas. Entonces, este, ¿quién nos... Tengo miedo, así. De lo que estoy pensando, sí, sí, que continúo con la historia, pero yo estoy pensando algo. Ya me estoy adelantando. Ando, adelantando. Entonces, este, le digo a mi esposa. No lo interrumpa. Esto sí está muy, gracias, está muy crítico esto. Entonces, mi hijo, los dicen, saben que yo les voy a decir, este, en donde yo estoy enterrado. ¿Dónde yo estoy, dónde me enterraron a mí? Entonces, este, pues, ya hablé, se metió, lo maté, güey. Todo ha concordado. La señora, de hecho, la señora, la señora, la señora, lo maté, lo maté, lo maté. Este, fuimos todos juntos a este, porque, pues, la verdad, yo no conozco bien. Estas personas, voy a llamarle, nos llevaron a donde, de lugares tanto con señas, o sea, mi hijo chico, de cuatro años y casi, o sea, y, este, como él pudo, este, dio la dirección y encontramos, señor, una tumba, este, muy vieja, este, con una cruz, este, de madera muy, muy caliente, ya, todo este carcumido, este, muy feo. Y me dijo, papá, aquí yo estoy, aquí yo morí. Aquí estoy enterrado. Sí. Hola, Gemini, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Hola, sí que el diablo, eh. Sí, sí, sí. Hola, sí que el diablo. Diablo. Y, como dijo, yo muré, yo, en 1920. Yo la conozco, señora. Gracias. ¿Cómo va el negocio de la tarde? Pues, hasta ahorita, muy bien. Vamos con la primera entrega todavía, vamos todavía con la primera entrega. En el 26. ¿Cómo estás? ¿Cómo él te fue, Gemini? En el 28, ¿cómo él te fue a ti? Mira, me está marcando que tengo que dormir, pero no sé, ¿por qué me marca en rojo? Mira, suvito. Creo que porque somos varios. ¿Puedo decir que era ya, Gemini? Ya debería, ¿no? Ya se debería decir, señora. Absorptos con la boca. Y, como hay historias de niños así, ¿no? Que cuentan así, según cosas que eran del pasado. Sí, yo, yo la verdad, yo le tengo miedo a eso, eh. Que venga mi hijo y me diga, papi, gente, que aquí viví esto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Uy. Ya, ya llegué a mi destino. Eso. Nosotros todavía, pero ya vamos llegando. Los detalles que vio mi hijo, este concurrán perfectamente con los tíos abuelos de ella. No choques el camión porque no tiene seguro. Es que ese es el problema, que no he podido pagar el seguro. Es que esos son mis hermanos. Pero mi patrón es güero, así que no me preocupo por eso. Ey, eso es un federal lo que viene detrás. No me digas que es un federal lo que viene detrás. Y fuimos. Y nos estaban en las tumbas de... ¿Pues eso, no? Sí. Ay, que me choco, que me choco. Y mi hijo empezó a chillar mucho y agarraba la tumba. Dice, mamá, aquí estoy. Debo dormir. Chillón. Te lo prometí. Aunque regrese. Bueno, necesito dormir. Aunque regrese después de 100 años, pero aquí estoy. Yo necesito gasolina. Ah, no, yo también, eh. Necesito dormir. La señora grande vio que dijo, bueno, es una broma de ustedes. Yo también me he dormido, eh. Manejando la... Exactamente, andamos manejando hacia Latinoamérica, amigo. Andamos manejando a México. Vamos a Monterrey ahorita. Ey, 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 no se choquen. Ya choqué, ya choqué. Y yo le dije, señor, de verdad. Choqué a un men. Lo siento, perdón. Hay que tener cierto cuidado. Ya se chocó el güero. Te estoy diciendo que estás durmiendo, loco. Me he hecho traían armas. Me he terminado durmiendo, yo les dije. Y me falta gasolina también. No, gasolina, voy full. No, me falta... Voy con sueño. Nosotros queremos retirarnos ya por último. Sí. Es la forma más fácil de llegar a Latinoamérica, amigo. Sin documentos, manejando un trailer. Señora orgullosa sí sois. Prácticamente... Como así. Ay, si está durmiendo, es el loco. Vamos a salir chocando. A mi pueblo, efectivamente. Efectivamente. En la televisión. Ajá, sí. Por cuestiones de... Uy, 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 que me chocó. Porque no quiero que me estén molestando. Mi hijo, ahorita tiene... El güey bostezado, ¿no? El güey, el güey bostezado, ¿no? El güey bostezado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero usted tiene cuatro. Sí. Entonces, ahorita tiene siete años. Sí. Recuerda perfectamente ahorita. Prácticamente, señor, mi hijo, este... ¿Qué le puedo decir? O sea, parece que es un hombre en el cuerpo un niño. Sí. ¿Cómo? ¿No se le va a caso un enano? ¿Cómo así? Es un hombre, no suena. Es un hombre alcohólico, triste, cabizbajo, meditabundo. Claro. Porque él recuerda mucho su vida anterior. Exactamente. De hecho, es un hombre... Esto es diablo, no lo se quita, loco. Perdón. Yo no creo en la reclamación. De hecho, no puedo embarrar algo. No tengo nadie ni de agarrar. Pero después de esto que pasó, no entiendo. No entiendo. Y más cuando él nos dice que cuando él murió, bueno, mi hijo dice que lo único que sintió dice que vio dos personas que no les vio el rostro y que lo llevaron como una habitación, este... que estaba todo blanco con gris, hijo de... como con un humo gris con blanco. Dijo de ahí en mar, lo desperté y nací, papá. Nací otra vez, pero ahora aquí. Mi familia, cien años después. Entonces es algo que es algo muy muy extraño. Empiezo a ver nublado, loco. Necesito dormir. Quiero decir muy bien a mi hijo porque me saca fechas, costas... Aquí, 93. Necesito dormir, necesito dormir. Bastante, bastante culto. La valió, vana, ¿no? Una persona muy amesada en el conocimiento. Uy, yo me pasé la ciudad ya, eh. Pero es un niño de 7 años. Sí, es un niño que... ¿Cómo puedo entrar a dormir? Sí, es raro. De hecho, este... O sea, lo sacamos de la escuela un tiempo. Igual me pasé a la ciudad, loco. Le digo, mira, la verdad yo no lo quiero. Estoy me horillando de intentar. Lo que no sé si hay tiempo de entrega, ese es el problema. Sí, DBD. Que así con estudio se batalla, entonces sin estudio. Uy, peor, tantito. Se espera la mercancía de las 8 a 45 pm. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Como batalla. Ahora sin escuela, pues no está destinado. Pero no hay para dormir aquí, loco. Sí, claro. Mi querido amigo, se lo ocurre al... Mañana es día de... Uy, uy, uy. Sí. Con el maestro Soham. ¿De hecho quiere hablar con mi hijo? Sí, sí, por favor. Uy. Aquí tengo a mi hijo, por favor. Por favor, niño, a ver. Niño, a ver. Niño, a ver. Por favor, niño, hablas. Cuéntanos, cuéntanos, niño. El chisme, el chisme. Obvio. Ven, por favor. A ver, ¿qué podemos platicar? Yo creo que diga. Buenas tardes. No, 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 no. ¿Cómo se llama? El mapa, el mapa. Por favor, se llama a Alex también. Alex, ¿estás ahí, amigo? A ver, ¿sabes qué vamos a hacer, chicos? ¿Estás ahí, amigo? Nos vamos a orillar. Nos vamos a orillar y vamos a intentar buscar un lugar donde dormir. Ah, claro. De hecho, este, está chillando ahorita. Claro, claro, claro. Nos hemos engañado. Yo quiero preguntarle. Nos han timado, tío. Allá me lo confirmó. Sí, al maestro de Ampo. ¿Qué te gustaría? Quiero preguntarle, este, respecto a mi hijo, ¿qué, qué pasó? O sea, porque yo tengo... Voy a dar la gasolinera. Él juega de caricaturas, anda en el triciclo. Sí, sí. A ver, el que le pasó el mapa, te lo estoy contando. Sí. Voy a buscar, voy a buscar, este, ¿cómo se llama? Este, está muy triste. Un lugar donde dormir, loco. Recuerda ya, me habla mucho de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su esposa. Me embultaron. Ahí por donde va, por donde va, y me... Cuando murieron sus papás, o sus hermanos. No, no, no. ¿De qué edad tenía, qué edad tenía? Pues él tenía 28 años cuando él murió. Sí, pero él cuando murió. Sí, sí, pero cuando, recuerdo, o sea, murió antes su mamá. No, 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 no. Ay, pendejo, loco. ¿Cómo te va a meter también un tomo de ahí, loco? Pues me imagino que, bueno, por lo que él nos ha dicho, primero murió su papá. Ah, sí, ese, eso. Luego posteriormente murió su papá. Esa era mi pregunta, amigo. Sí, claro. ¿Qué edad tenía Alex? Ya me multaron, loco. Bueno, hoy Alex. Claro. Ya me multaron por no dormir, loco. Sí, claro. De hecho, él me ha contado y él me dice. No, mira, no quiero mencionar el nombre. Necesitamos dormir, bacá. de hecho el nombre está registrado ya lo buscamos en una forma y está registrado en Aguascalientes cerca de Calvillo al registro civil de Calvillo Aguascalientes bueno hay que dormir si o si con la misma fecha señor de 1898 y como el me dijo es algo sorprendente es un caso muy particular el güero está cargando gasolina se levanta en la madrugada y me dice ¿sabes que papá? ya me voy le digo ¿pero que te pasa? tienes que ir a la escuela mañana hijo por favor y dice no papá ya me voy tengo que ir a Aguascalientes quiero seguir mi vida allá tengo muchas cosas que hacer le digo hijo a ver tiene 7 años a donde vas a ir ahorita y trae su mochila, su ropa trae comida en la mochila trae comida como si se fuera para que tuviera 20 años ya loco no puedo dormir son broncas familiares es obvio hasta podría ser tu padre yo creo como como es algo muy la forma en que se conoce el niño como un niño de 7 años va a hablar de esta forma y va a recordar tantísimos datos cuantísimas fechas no llego precisamente curioso es la verdad si exactamente los teléfonos inteligentes lo curioso de esta historia es que si hay muchas historias de niños diciendo que su vida pasada y no se que rollo es lo curioso si fuera el único diría yo bueno tal a lo mejor es una buena historia inventada pero me he tocado escuchar varias historias de niños que dicen eso y dan detalles así tal cual como ese morrillo y todo cuando los vas a conocer a menos de que te vayas a la escuela o bien a la biblioteca o en el internet y estar checando dato por dato como lo que te dice tu pequeño ¿como? 1300 de multa a esta tarea que no es nada despreciable claro sin lo contrario pues te eterno venía un oficial de un lado y yo le aceleré jajajajaja entonces te parece bien que mañana alrededor de las 11 de la noche con 30 minutos tiempo de la hora de México te echemos una llamadita porque a esa hora es cuando se presenta el maestro Zona y le platicamos así haces un esposo de que yo ah van a platicar con un profesional de la teoría que encarnó en el cuerpo de tu hijo no ya ni me digan porque realmente perdón si te lo interrumpo un momento oye no es majosa es el de la voz dígese que de repente y de verdad te parece no? te parece la voz de majosa no? a lo mejor es majosa y por eso no vino a trabajar obvio no vino hace turno hace turno nocturno esta en la llamada majosa por eso no vino a trabajar el desgraciado ah miralo pues que pronto vendrá osea me da algo relacionado con dice que es con demonios y cosas asi como? 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 demonios ya? empiezan los espirituales pitirus chocarreros pitirus pitirus me dice que una vez que estamos ahorita en una lucha espiritual donde el hombre ahorita no se que bla 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 me saca una cátedra ahí gigante de nada y le digo hijo pues a ver que va a pasar y a veces me cuenta cosas asi y me dice mira va a suceder esto este probablemente ya no voy a estar contigo pero pero mira para que te preparado hay que acercarse mucho a Dios me habla mucho me dice mira este ahorita vivimos en el papacaca que perro que perro que perro es muy raro para un niño de 7 años que desgraciado se me metió el loco ese y murió en 1925 a la edad de 21 aparta aparta 1926 26 aquí le puse 26 apuntalo apuntalo ya van 3 veces que te dicen 26 26 26 apúntenlo 26 banda uy 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 un lugar de peaje de pesaje que habla que dice tuvo 2 minutos únicamente gordo pero no en seco el perro eh dijo que se casó a la edad de los 17 años si 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 cuantos hijos procreó por allá que procreó dos hijos dos hijos ajá si si por ahí el me dijo que tuvo dos hijos y me dijo de su esposa de hecho me dijo sabes que cuando estabamos allá si necesito buscar urgentemente a mi esposa detente la bascula eh se llama con todos y apellidos no digo su nombre la buscamos desgraciadamente no dimos con ella si no dimos ah híjole esto está interesado buena vez más me parece que esto debe seguir no debemos cortar esta esta llenada nos puedes aguantar amigo alex esto dormí loco no he dormido no tienes yo tampoco vamos entrando a México ahí está la frontera mira méxico me voy a dar 10 minutos en lo que regresamos de la pausa me multaron por traer el coche dañado lamentable no y en ti te vas a entrar a México eso ya no te lo van a contar te ocupe por los filitares contentos en el año en curso saludos como siempre en la producción en la producción loco de terror voy a asegurar en la vida ma'am pero ya no cobran tanto en la paquetería mano por abascura alvarez de el estado de juanaguay vamos hacia el mismo lado de los 3 la que iba a otro lado era drofita yo ya termino mi asistencia estén se a le preguntar ¿estás bien? de la cabeza lo recuerdo Voy a entrar a dormir, debería aprovechar el güero, mira ya se estrelló el güero Y ya te va a ir a dormir Amigo, entonces el pequeño tiene 7 años Sí, claro, actualmente, tiene 7 años, ya estoy en 2007, 2007 son 2014 Entonces se recuerda a datos, me dices, él te habla de su señor esposa Sí, bueno, él me cuenta mucho de su mamá, me cuenta mucho de su esposa, me cuenta mucho de su mamá Yo llevo por acá mismo, aquí de vuelta, chingues A qué se dedicaba él, de repente me saca mucho de onda porque me habla Me pide que llegue con el mecánico, pero así me va a aventar Vamos Quiero que sigan Por ejemplo, ahorita estaba recordando la pauta ¡Ay, pendejo! Ambre, tiene que ser mexicano hermano Como está atravesado, eh Ya se nota que está de México Sí, eso se nota ya, se chocan Pronto va a ser donde los carros se van a amanejar solos ¡Oye, oye! ¿Y eso cómo va a hacer acá? Me dice, sí, o sea, atenderemos coche a circular... ¡No! ¡Qué bueno! Fue Iván, eh Todos vieron que Iván venía en sentido contrario, invadió mi carril y me aventó para afuera ¡Oh! ¡Cóbrese, Iván! Eh, porque va a llegar lo gráfico Es un peligro manejarse el Teiván, eh Subió El Nacho llegó, loco Se mira la nanotecnología, va a eliminar el cáncer pronto Y así, por ejemplo Pero pregúntale a la historia Ni cuento se ha dado de que iba a ir platicando Pero... Que ya puse la luz, ya fue ¿De dónde sacaste todo eso? ¿De dónde me hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estoy viendo la tarjeta! Me dice... ¡Oxso! Con K y S De hecho, me hablan otro hermano que todavía ni nace ¿Cómo sé si traigo la luz encendida? ¡Oxso! Se va a llamar y toda la cosa y le digo... ¿Visita el servicio? ¡No puedo visitar ningún servicio! Ahorita Si te creo, la verdad Esa es majosa, eh, contando su historia de terror ¡Eso es mostrado! Sí, suena como majosa Todo lo que te ha dicho, te lo ha comprobado Exacto De que no es producto de su imaginación Sino de que es algo que él vivió realmente En su vida Míralo, míralo, míralo Sí De hecho, me habla de... ¡Gracias! No lo dejan pasar Un poco ridículo, ¿sabes? Estos choferes mexicanos son tan locos, hermano Tan locos Si ya puse las luces, ¿cómo no? Igual a mí me ha fraccionado por no poner luces, dice ¿Será porque chocamos y no traemos? Podría ser, eh Estos seres no vienen del espacio como nos hacen creer en todo el mundo Estos seres son de... Espíritus demoníacos que se hacen pasar Acá en un momento hablamos del dinero de hablar del diálogo De Satanás al ser humano es su última... Vale, bueno, tenido, tenido, José Ya lo va a empezar a predicar, eh, ojo Ay, no, ya No quiero salir aquí sabiendo y padecemos otra vez ¿Sabes nuestro latín otra vez? Junto con, eh, gente muy poderosa de otros países de otras naciones Ni modo, hay que sacar el padrón No te creas que estos que vienen de otros mundos, no es cierto ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Llegará el momento de... ¡Pues van a hacer creer que vienen de otros mundos! ¡No vayas a creer eso! ¡Tú te vas a quedar aquí con mis hermanos! ¡Mira nomás! ¡Qué belleza! ¡Papá! ¡Yo siempre! ¡Papá! 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 Y ya para finalizar la llamada Sí, está bien ¡Sí Me llama mucho la atención! Aparte de lo que pasó con su otra familia Hace más... Yo con esta gasolina llego, eh Por qué lo que vivimos cuando fuimos a lo de la sierra que le platico Sí nos quedó marcado ¡Nueve mil dólares por el motor! ¡Madre mía! Del... del 25 del 2031 Sobre todo esto de los supuestos extraterrestres Y si ustedes da A ver güero, grita me, 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 me investigas más, pero él me dice muchas cosas, y estoy llegando a hacer conclusiones yo en mi forma personal, por eso precisamente no quiero que vengan y que me lo recibiste, ni 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 que me lo recibiste, saben que, este, la forma tenga lo apretado, que, obvio, si, yo no lo dije, vay, ni siquiera si estás siguiendo y llevando puro chorizo, probablemente voy a dejar de más, Ah, caray. Mira, mira, Copper. Ahí está Copper. ¡No, la mierda! No sé. Te lo guardé en la zona. ¿Cómo? Llegamos a Ascensión. Llevamos mercancía. Llevamos mercancía. Se puede decir que es... Ahí andan los guachos, loco. A todo lo que da. Andan los guachos, la Guardia Nacional. Aquí hay unos seres buenos que están aquí y ni siquiera los pueden ver. Ni siquiera ni cuenta se dan que están aquí. ¿Dónde está güero? ¿Dónde está güero? ¿Atrave usted? ¿Cómo que atrae a nosotros? ¿No quiere hablar el pequeño? Está atorado un cráneo de aquí, no avanza. No, no quiero. De hecho, me dice que por qué no la vele a... Bueno, es un camión cerrado. No sé qué llevamos, la verdad. No sé qué llevamos. Un niño de siete años ahorita está dormido, está jugando. Yo qué estoy viendo a la tele. Mira el Oxxo, el famoso Oxxo, México. ¿A qué hora se acuesta? Este desgraciado está parado ahí, loco. A las diez. A veces, me se levanta a las dos de la mañana a tres. Lo más seguro es que Nacho lo chocó, ¿eh? Ahora está parado ahí. Y me dice, papá, es que fíjate que extraño mucho a mi papá. Extraño mucho a mis hermanos. Pero otra vez con eso. Está chocado, loco. Me dice, mira. No, no, no es más. Lo que pasa es que los traigo muy presentes porque... Esa fue toda la misma historia que hace rato, ¿eh? Yo estaba conviviendo. Yo comí con ellos, papá. Me caí del caballo, morí y resucité. Prácticamente volvían a ser y estoy aquí en tu casa. Señor, ya nos controla. Y solo un lapso de... Donde... Yo morí y se fue muy rápido mi muerte. O sea, pero él me lo habla así como... Como... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, él habla de la muerte. Y a veces me dicen, es que... De la muerte no es como... No duelo. No tengas miedo. No, el infierno. Porque a veces le digo, el infierno. Sí. Me dice a mi hijo. Me dice a mi hijo. Le subo más, bata. Le subo más. Es un lugar que sí existe por más. Pero no está hecho para nosotros. No está hecho para los monos. Y para Satanás y demás. Eso. Entonces, ¿su hijo está endemoniado o no? Ya se hace cero. Ya está poseído. No está endemoniado. Está poseído. Está poseído por... Por un alma. O un espíritu... Bueno. No, un alma sin cuerpo. Uy, ya empezámoslo. Ya empezámoslo. Nada, ¿no? Me dice, así que no. La religión está hecha por hombres. Así que yo no quiero. Yo no quiero. Pa' tanto. Ah, vino a Manu. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Oye, también cómo va en la escuela. Muy bien. Excelente. ¿En qué ayuda va, eh? Opa, esa vuelta policiaca para, ¿viste? ¿Cuánto que se voltea, güero? ¿Cuánto que se voltea, güero? Está en quinto grado. No se volteó, eh. ¿Con siete años está en quinto grado? Nah, ya me verbió el men, eh. Dice, no entendi la historia. Ahí se puso... ¿Alien? No, se puso como poseído. Sale de la seco, como que lo poseyó el alma de un señor por cuarzo. A lo mejor por eso por esta historia, ¿no? Un alma muerta. ¿No se ha preguntado, señor, si el niño tiene autismo? Claro. Obvio, podría ser. ¿Está poseído? Sí. ¿Por eso? No, no. No es autismo. Y nos dijeron, ¿saben qué? Del señor Adela Mediana. Porque su hijo trae, parece que un IQ de 165, por ahí 163. Pero puso dialéxico ese. Entonces, cuando me hablaron de eso, yo dije, bueno... ¿A dónde vas? Yo sé que eso también es la inteligencia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué me dice el maestro? ¿Qué quiero decir? Sí, además que dijo, al van de conductor enfrente y es un peligro. El golpe, se sale el camino. Así es. Ha dormido. ¡Uy, no, 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 no! ¡Petejo! Ven su comportamiento. Ya le he dicho, yo sabes que... No, no menciones nada. Y dice que soy un peligro. ...papasas anteriores. Las cosas que van a pasar. De lo que tú me platicas, cero. Y la mentira. Y eso fue un acuerdo en la escuela que llegamos. Me pasó el rojo, ¿eh? Me pasó el rojo. El psicoanalista que lo... Como Nacho, como Nacho. Porque están involucrados. Hay ciertas personas que están involucradas. Está hecho caro. No, güey. El otro también, el otro también. Como Nacho, como Nacho. No me ocultaron, ¿eh? Nada de esto, ni perjudica el nombre. Oye, está ahí que me cobraron. Yo estaba atrás de las ciencias. Y dije, bueno, pues, adelante. Yo creo, amigo, que no le pudieron dar el sexto año. No te digo que... Pero está muy pequeño de plano. Pues yo, sí, es que es un niño... O sea, yo creo que sí. O sea, ok, ¿sabes qué? Que maduramente no está tan maduro como Nacho. Como niño. Pero este hombre ya pudiera estar... No me choques, no me choques. De hecho, no juega él como... Ajá. Él no... De hecho, yo, por ejemplo, yo tengo un PlayStation. Yo juego y me pongo en la sala. ¿Me está presumiendo, señor? Que usted tiene este PlayStation. Digo, vente a jugar, hijo de mí. ¿En el PlayStation 5, dice? No me gusta, no me gusta. ¿Cuál es así? Me dice, esto ya va... Esto es nuevo para mí. Nacho, quítate. Eso ni en mis tiempos no existe. No ha podido enrampar carro. Este es tu tiempo bien cariño. Va, va, va. Sí. Vamos a echar a volar nuestra imaginación. ¡Parta, parta! Vamos a poner la foto del pequeño Alex. Del Facebook. Termina la partida, desgraciado. ¿Qué es lo que nos vas a echar a volar? ¿Qué es lo que nos vas a echar a volar? ¿Por qué sigues en un camión? ¿Cómo describes el mío? ¿Quieren que lo describa físicamente? Dice, guarda, guarda, guarda. Es un niño, pues, de estatura promedio, o sea, de un niño de siete años. ¿Cuánto, amigo? Pues, eh... ¿Dejando? ¿30? Sí, más o menos, más o menos. ¿Eh? Este... Este... No, enrampáralo, porque me está reclamando el público. Este... Es flaquito. Digo, bueno, estamos motivando. ¿Eh? ¿Por qué me haces? Es blanquito, ¿verdad? Sí, es blanquito. Es blanquito. Es su cabello es gláceo. Sí, es gláceo, sí. Es su cabello es gláceo. Sí, es gláceo. Es flaquito, estará pesando, no sé, 30 kilos, 40 kilos. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Pues, afro, yo creo. O sea, no, el mío no es bordo. Usted no es bordo ni río ni eso. Yo respeto mucho a las personas que tienen sobrepasado. No, no, no. No, no, no es bordo. No, no, no. Pero, esa clase la... ¿En qué punto es el tema? Sí, claro, claro. ¿Dónde estamos hablando de eso? Él es delgado, él es alto, practica... Ah, no, me dices que no practica ningún deporte, no es... ¿Pero es que lo gordos, no? Juega, juega mucho ajedrez. Sí, te lo digo. De hecho, a veces, por ejemplo, ahorita que comenta esto, me explica de dónde, por ejemplo, dónde viene el ajedrez. Le digo, oye, qué bien, lo juegas muy bien. Me dice, gracias, papá. O a veces se ve al espejo y se queda así como pensando. O a veces lo he agarrado hablándole al espejo. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y yo ahora, yo cada vez que lo veo con una cosa así, digo, ay, Dios mío, ahora qué, ahora, ahora... Yo hablo con el psicólogo, señor. Lo veo hablando con el espejo y le digo, ¿qué pasa? Estaba extendiendo demasiado la historia de eso, ¿no? Atrás de ciertos espejos. Estaba escuchando... Pues establecer una cierta comunicación... Radio. Con ciertos seres que no es bueno, papá. Me dice, no es bueno. O con hojas cuadriculadas, con el ajedrez. Me ha comentado, me dice, eso se llama... Eso es el tema solería. Me dice, yo no me gusta practicarlo, me dice, pero es que yo me urge ver, me urge ver y hablar con mis papás. Porque me quedaron cosas pendientes, papá, aquí necesito que me entiendan. Otra vez agarró su tablero de ajedrez, que es de tela, tablero. ¿En qué? Y en el piso, quién sabe qué estaba hablando. Y yo lo veía por la puerta. Allá. Y estaba hablando con alguien y como que le respondía. ¿Qué? Y él seguía hablando. No, no, déjame raparlo. Dice, ¿qué hubo les hijo? ¿Te caché? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dicen que esta está chida, mira. Dice, nada, papá, nada. Digo, mi hijo, anda. Este señor nos está mareando nomás. Sí, ya, mucho. Mucho chiquito. Ya vimos que su hijo reencarnó, bla, 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 etcétera, etcétera. Hace algunos años, el locutor fallecido, Juan Ramón Sainz, acudió a un domicilio a visitar a una mujer supuestamente poseída por un demonio. Todo su exorcismo lo transmitió en directo por su estación de radio. Lo que ahí registraron es simplemente impresionante. Ojo, esto sí da miedo. A ver si es que va a ser. Trabajo rápido. Ya estamos todos, ¿no? No te vio. Están rampando, están rampando, papá. Está desgraciado, entrego, entrego. Están rampando, no, no, no. Están rampando. Uno de los exorcistas más reconocidos en este país, el pastor Hugo Álvarez. Gracias, pastor, por estar con nosotros. No, al contrario, señor. Si no, no está aquí. Yo soy Juan Ramón Sainz y esta es una transmisión especial. Desde una casa donde suceden situaciones paranormales muy fuertes. Por lo que a los amigos que nos escuchan en todo el país y en el extranjero, pues les agradezco que nos acompañen y les recomiendo no se me vayan a sujecionar. Pues bien, no se me vayan. Pues bien, no se me vayan a sujecionar.